Bueno, es abundante, es que gozo, qué alegría es saludarte, querido amigo y hermano de nuestro canal de YouTube o en cualquier plataforma que nos estés mirando. Te habla tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica. Quiero darte la bienvenida a este tu programa, El Predicador y la Predicación, hoy con un capítulo sumamente especial. Estaremos hablando sobre la predicación temática y me siento muy feliz y contento. Esto era uno de los temas que quería tratar con ansias sobre este tópico tan importante de la predicación. Y hoy me acompaña un amigo, un colega, alguien que aprecio y estimo antes de conocerlo. Es el doctor Carlos Molina. Doctor Molina, un saludo a nuestra audiencia. Un gusto saludar a cada uno de nuestros oyentes y videntes también en el programa que el doctor Yuri Ferreira tiene para ustedes. Estamos seguros que esta programación ha de ser de bendición para todos los que gustan de la predicación bíblica. Doctor Molina, uno de los retos que tenemos como predicadores es hacer esa diferencia entre la predicación expositiva, que se ha denominado como el modelo bíblico de predicación, y la predicación temática. Algunos predicadores, maestros de predicación, han derogado la predicación temática a un segundo plano, a un segundo nivel. Me gustaría comenzar con una simple pregunta, doctor. ¿Qué entendemos por predicación temática? ¿Cómo podemos definir este tipo de predicación? Gracias, doctor Ferreira. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes y dialogar sobre este tema tan apasionante de la homilética bíblica, la clasificación de sermones y su función. El sermón temático básicamente comprende lo que llamaríamos el tratar un asunto o un tema. De hecho, en el idioma inglés se le conoce como topical preaching, que sería traduciéndolo literalmente, término tópico que no existe en español, que se utiliza así en el idioma portugués, pero es tratar un asunto o un tema. Sin embargo, quisiera rescatar una declaración del escritor Faris Daniel Whitesell, que él escribió una obra llamada El arte de la predicación bíblica. Y en la página 39 de ese librito, que de paso es un clásico, tú sabes, doctor, que hay libros que nunca pasan de moda. Así es, así es, doctor. Dando vueltas en el teje y maneje de la teología bíblica o de la teología aplicada, siempre son referencias y esta es una referencia, es un material valioso, porque en realidad su autoría, el doctor, como mencionaba Daniel Whitesell, viene del año 1950. Y el libro dice así, toda metodología de predicación, sea expositiva, textual, biográfica, y en fin, él se dedica a mencionar varios de los grupos de sermones que hay. Dice, y también incluye la temática y menciona, si esta predicación tiene como base el texto bíblico, puede llamársele una predicación bíblica. Entonces, en ese sentido podemos ver que la ventaja del sermón temático es que llega a tratar un tema específico, un asunto específico, y sobre ese asunto se desenvuelve todo un escenario, que pueden ser, por ejemplo, si utilizamos la metodología de preguntas, el sermón temático nos diría que se puede construir un mensaje mediante las preguntas de un tema. Por ejemplo, si hablamos del término paz, esto significaría que la palabra paz se desarrollaría primero escogiendo un verso bíblico que hable de la paz y luego entonces hacerse varias preguntas sobre él. Por ejemplo, ¿qué es la paz? Según el texto bíblico, ¿de qué se está hablando allí? Tercero, ¿cómo se obtiene? ¿Cuáles son las ventajas de tener la paz de la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre la paz que él ofrece? Básicamente, esas preguntas llegarían a constituir lo que llamaríamos un bosqueo. Pero hay otro detalle más que quisiera dialogar, y es que cualquiera sea la metodología de predicación que escojamos, debemos reconsiderar, por ejemplo, otro de los grandes clásicos en la predicación bíblica, que es el libro del difunto autor John A. Braddus, que sería sobre la preparación y presentación de sermones. Otro clásico. Principios de predicación. Principios de predicación, muy correctamente señalado, en el sentido de que esa sería la traducción al español. Y lo más interesante es que este libro nace allí alrededor del año 1894 con una serie de presentaciones del autor mencionado en la Escuela de Divinidades de la Universidad de Yale. Después sale a la producción y llega a ser definitivamente una guía para muchísimos predicadores. Y como mencionábamos, no ha perdido su valor guiador. Y este autor menciona, todo sermón, en este caso el sermón temático, debería de buscar dos cosas importantes, aunque él incluye otros temas, pero obviamente se refiere también a la taxonomía, a la clasificación temática. Él dice que el sermón debiera de convencer y de instruir, que es algo muy importante en la predicación temática. No solo lanzar una persuasión, porque hay una escuela de predicación, este doctor Ferreira, que está siendo muy recibida en algunos círculos homiléticos o de predicación. Y es lo que llamamos la predicación abductiva. La predicación abductiva que está construida básicamente de la improvisación, pero que algunos especialistas en homilética han llegado a la conclusión de que hay algunas situaciones complejas allí y difíciles de resolver, y que es mejor estabilizarse en algunos de los aspectos que ya mencionamos, como el que usted escogió para esta obra, que es el sermón temático. Así que el sermón temático, como otras clasificaciones, tiene la ventaja de construir, de instruir. Y si un sermón lleva instrucción procedente de la Biblia, pues llega a tener una bendición increíble. Y el último punto en esta dirección, antes de hacer un pequeño resumen, es que creo que has escuchado el libro de HMS Richards, el famoso predicador también. Claro, apacienta mis ovejas. Este mismo, este mismo. Qué bueno que lo mencionó, es el Defeat My Ship. Porque allí en la página 13 de su libro, él dice que todo sermón debería de ser cálido. O sea, que debe de haber como una especie de relación afectiva entre el predicador y esa audiencia para que ese hielo se pueda romper y pueda haber una especie de puente emocional, que comunique ideas. Y entonces, él dice, además de eso, que debe de venir del corazón el sermón. Debe venir del corazón. O sea, porque si de allí nace el mensaje, pues lo voy a sentir, lo voy a vivir. Y él dice que debe de venir del corazón por dos razones. Por mi experiencia personal, que es lo que creo y estoy convencido de ello y lo practico. Y por el hecho de que deseo también compartirlo. Y al compartirlo, entonces se convierte en ese puente que hablábamos. Y una cosa más también es que HMS Richards menciona que el sermón, en este caso el sermón temático, si lo ubicamos dentro de esta declaración, debe de tener una apelación, debe de hacer un llamado a la persona. Y aquí este Dwight L. Moody, que aunque él no fue pastor, él fue un hermano de iglesia, como muchos hermanos buenos, dedicados y entregados al servicio de Dios en un ministerio apasionado. Él acostumbraba decir que él observaba a algunos predicadores, a algunos pastores y otros, que eran muy buenos en tirar la red al mar, al mal, debo decir al mar, pero tenían problemas en sacar esa red a la playa con los peces para poder clasificarlos. En otras palabras, él decía, hay gente muy buena para predicar y para decir cosas, pero tiene problemas en la apelación, en el llamado, en el cierre, en invitar a las personas a tomar una decisión. Y creo que resumiendo esto, podemos decir, el sermón temático se lo llama así porque trata un tema, trata un tema, un asunto. Algunos también lo llaman el sermón de asunto porque trata un tema que puede provenir de un verso bíblico, como hablábamos, por ejemplo, la paz, la guerra, el amor, incluso a una doctrina bíblica, puede desenvolverse a lo largo de un tema específico mediante preguntas y se convierte entonces en un sermón temático. Ahora, el otro aspecto interesante es que el sermón temático también puede señalar situaciones muy prácticas para la vida de hoy, porque un personaje bíblico puede llegar a traernos un tema que está muy relacionado a la vida real del siglo XXI en el cual vivimos. O sea que, en realidad, los personajes bíblicos, sí, la plataforma del tiempo nos separa, pero en realidad, como decía, creo que era el doctor Herádio Alonso quien sacó una disertación. Bipolar Preacher. Es mismo, ese mismo. Usted está muy bien informado. Y entonces, en este punto podemos observar que él dice que debiéramos aprender a capitalizar las circunstancias de los personajes y de la ya y entonces y traerlos hasta el aquí y ahora para contextualizarlos a las necesidades que nosotros tenemos hoy. Y el sermón temático tiene esa característica al tratar con ese tipo de situaciones. Lo otro, entonces, para ir cerrando esta pregunta, doctor, sería que todo sermón, independientemente de su clasificación, de su taxonomía, de su agrupación, debe de estar fundamentado en la Biblia. Claro, el sermón temático, como algunos han utilizado, puede venir con una idea foránea que no está en la Biblia, pero que al tratarse esa idea foránea y encontrar en la Biblia ciertos principios que trabajan con esa idea, puede convertirse en un sermón de orden temático. Y eso es lo que algunos especialistas llaman eisegesis, o sea, meter algo en el texto que no está en el texto, pero que tiene relación con el texto. Y entonces, trabajar allí a partir de eso. Sin embargo, se ha demostrado que la mejor experiencia es cuando el tema es exegético, que se extrae del mismo pasaje la idea que se quiere elaborar y se aplica entonces a la realidad. Ahora, sí, todo sermón, como decíamos, debe de ser instructivo, debe de dar un mensaje instructivo que la persona que lo escucha salga de allí con ganancia, como decía Crisóstomo, que todo sermón debe de ser predicado para que el oyente salga con ganancia de la iglesia y pueda servirle de herramienta para sus necesidades diarias. ¿Verdad? Que es parte de lo que alguien decía también, otro predicador decía que los oyentes se convierten como saleros espirituales que llegan a esparcir la sal durante las semanas en sus diferentes actividades. Amén, amén. Doctor, me gustó bastante el abordaje que hizo de la predicación temática. Me gustó mucho porque algunos predicadores que se catalogan como expositivos tienden a mirar a un segundo nivel la predicación temática diciendo que la misma debería practicarse de vez en cuando y que no debe ser parte de la dieta espiritual de una congregación. Así que vemos que no hay tal cosa como una superioridad en la predicación expositiva a la predicación temática, sino que ambas abordan el pasaje bíblico desde una óptica completamente distinta. En ese mismo orden, doctor, usted habló de algunas ventajas de la predicación temática y una de ellas fue el abordar temas particulares, temas medulares de la actualidad. ¿Qué otras ventajas podemos encontrar en el sermón temático, doctor? Doctor Ferreira, cuando el sermón temático fue clasificado como una forma de predicar, perdón, que de paso fue hecho por un francés llamado Jean-Claude en el siglo XVII, él estableció una idea de cómo tratar de abordar esas prioridades necesarias que el ser humano tiene. Por ejemplo, ¿qué del mañana? ¿qué del mañana? ¿qué de la situación financiera de los pueblos? ¿qué de la paz interior? ¿cómo se consigue? Elementos que son presentes en toda cultura y a través de todo el tiempo. Entonces, una de las ventajas del sermón temático en este sentido es que está en nivel horizontal con esas necesidades. O sea, el predicador si se esfuerza positivamente en encontrar herramientas que le sirvan a la audiencia de hoy para enfrentar los grandes desafíos que hay como la depresión, la ansiedad, la soledad, el descalabro económico, el divorcio, etcétera. Bíblicamente esas esas verdades pueden ser insertadas dentro del sermón temático y darles un profundo sabor bíblico. Así que esa sería una. La otra la otra sería que el sermón temático favorece la imaginación y la inventiva. Es decir, podemos crear cuadros mentales que se acomoden muy bien a realidades que están también apoyadas por la Biblia. Y estas realidades pueden ser de diferentes maneras. Pueden ser domésticas, pueden ser geográficas, pueden ser realidades de orden profético. En fin, hay una variedad de ellas. Lo otro que podemos mirar en la ventaja del sermón temático es precisamente diagramar una especie de perfil para tratar problemas afines en la sociedad actual. Hay problemas que son afines para todas las comunidades y que pueden ser muy bien recibidas si se engarzan, si se enmarcan dentro del contexto bíblico. Y por eso mencionaba que hay algunos sermones temáticos que trabajan muy bien con caracteres bíblicos, con personajes bíblicos, porque prácticamente todos ellos se enfrentan situaciones muy similares a las que vivimos hoy. Y en ese sentido, entonces, este perfil de oportunidad es muy importante. Otra situación que veo como ventaja es que le puede ayudar a la persona que necesita trabajar bajo un orden bosquejado definido, algo más diagramado en un sentido de paso ABCDF, por ejemplo. O sea, el doctor Ricardo Norton tiene un artículo muy interesante que él sacó allí en la revista Ministerio y en la revista Ministerio saca un asunto muy interesante en donde él destaca la predicación como un vuelo aeronáutico, o sea, el despegue, la velocidad crucero, el descenso y el aterrizar. Entonces, la predicación temática tiene la ventaja de crear, al igual que otras predicaciones también, pero en este sentido puede crear un marco de referencia, digámoslo más claro, una guía de memorización o de referencia más fácil para el predicador, porque si usted trata preguntas, usted puede basar el sermón en cuatro preguntas, en cinco preguntas, y usted sabe que esas preguntas le van dando los subtemas o los las diferentes subdivisiones de cada pregunta, y usted va a poder desenvolver mejor el mensaje, así que considero que esas son algunas de las ventajas que podrían llegar a favorecer este concepto en manera especial. O sea, hablamos, doctor, que la predicación temática se presta más a una mejor estructura o más fácil de seguir. Es correcto, sí, porque, por ejemplo, el sermón expositivo que de paso está llegando a ser ya un fósil en los púlpitos adventistas, es el otro extremo, que se habla de la predicación expositiva, pero no encontramos muchos predicadores expositivos reconocidos en nuestra época, por ejemplo, dentro de nuestra denominación, generalmente lo llegamos a encontrar fuera de nuestra denominación, y cuando se los encuentra dentro de la nuestra mayormente aparecen en círculos universitarios o situaciones así, donde las iglesias, usted sabe, tienen otro movimiento y otra situación, pero en cuanto al sermón temático, sí, la estructura favorece esta facilidad y le da al predicador, al igual que otros temas, también, obviamente la oportunidad de recordar cuando va al púlpito y esto es algo muy importante para desafiarse, particularmente un servidor no usa notas para predicar, una razón pues es un problema visual que tengo y la segunda es que me gusta desafiarme por la memoria, entonces cuando voy al púlpito yo sé que ya llevo un rompecabezas que solamente necesito armarlo y yo sé dónde va cada pieza, en algún momento el Espíritu Santo puede decirme mira, me parece que esta pieza puede ir mejor aquí, la he recortado mejor para que encuadre aquí y quepa mejor, pero en la mayoría de los casos el sermón temático tiene esa ventaja que ya lleva una estructura en la cual puede montarse bajo preguntas por ejemplo que es el área que he decidido escoger hoy para facilitar algunos de los que están escuchando y entonces desenvolverlas en un transcurso de ABCD y llegar entonces a lo que es la conclusión muy bien doctor ya hemos visto las ventajas del sermón temático hemos visto una definición del sermón temático y dentro de las ventajas ya hemos abordado cómo se presta el sermón temático a ser más contemporáneo podemos decirlo o aplicarse a situaciones contemporáneas con más facilidad que otro tipo de sermón ahora hablamos de las ventajas pero existe algún tipo de desventaja en el sermón temático alguna desventaja que podamos resaltar de él si doctor ferreira todo todo sermón tiene su pro y su contra y el sermón temático no es no es exento de eso en realidad como le mencionaba el sermón temático puede puede contener doctrinas bíblicas ser profundamente bíblico abordar algún aspecto profético desde una perspectiva más que todo de temario narrativo o sea se puede hacer pero la desventaja que veo en el sermón temático y que no es no es solo de un servidor sino de muchos otros que conversan acerca de estos temas es el hecho de que la imaginación y la inventiva pueden convertirse en un enemigo es decir el imaginar cosas es bueno pero a veces el exceso de imaginación puede llevar a descontextualizar la idea o sea puede llevarte a inventar situaciones que bíblicamente no son reales o que están en contra de el hilo bíblico del contenido así que pienso que la imaginación es valiosa pero cuando se le da demasiada importancia puede también robar el contexto de la realidad lo otro en cuanto al sermón temático es y su desventajas podría ser la superficialidad es decir hay personas que al preparar un sermón de esta clase se concentran solo por así decirlo en una ilustración y una aplicación y eso es todo pero en realidad el sermón temático va más allá porque debe de ser instructivo debe de defender una verdad o varias verdades bíblicas según sea la agilidad del predicador para tratar eso en forma concreta y concisa y si es superficial a veces una solución de algunos predicadores para subsanar ese problema de la superficialidad es darle bastante fuerza al sentimentalismo y al emocionalismo es otro de los grandes problemas o sea no podemos desligar las emociones y los sentimientos de un sermón son parte de nuestra vida no solo no solo somos ethos también somos pathos verdad no solo no somos solo éticos somos también llenos de emociones situaciones pero siempre siempre la razón debe conducir la emoción y no la emoción conducir la razón entonces en este sentido veo que uno de los problemas podría ser la superficialidad o sea no 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 buscar en varios niveles la respuesta a las preguntas o o a los objetivos que se buscan y y basarlos en forma bíblica de tal manera que la gente sienta que no solamente está convenciéndose sino que está también instruyéndose y otro otro peligro que veo es que este es pues parte de los dos anteriores es darle un texto bíblico algo que la biblia no enseña o sea descontextualizar el texto sacarlo de su idea y llevar al oyente a una idea totalmente diferente de lo que el texto bíblico tiene por enseñanza en otras palabras cuando queremos hablar cuando queremos hablar del agua y terminamos hablando por ejemplo del barro llegamos a descontextualizar y eso crea eso crea cierta confusión porque la gente trata de amarrar la idea para saber decía este famoso este famoso estudioso de la predicación que tristemente escuché que pues ya tiene tiene otras ideas de pensar en cuanto a algunas situaciones bíblicas me refiero a Joshua Harris Joshua Harris muy amigo de John Stott el famoso misiólogo y predicador ya fallecido de la iglesia de las almas allí en Londres que del paso era un excelente predicador muy buen predicador excelente también escribió un clásico puente entre dos mundos clásico de la predicación exactamente gracias por mencionarlo muy oportuno entonces en este sentido él decía que la gente cuando se siente escuchar un sermón debe de verlo como si fuera una noche de luna sin nubes wow una noche excelente excelente imagen sí correcto así que en ese sentido me pareció muy buena la declaración de él y eso es lo que la gente debería de tener un sermón temático o sea que puede observar y ver el propósito que el autor del tema tiene en mente y aquí viene otra de las partes también que a la vez tomándolo en forma negativa las desventajas si se toman del lado opuesto pues llegarían a ser ventajas y viceversa y una desventajas sería no tener un propósito definido que sea la columna vertebral del sermón o sea que hables de muchas cosas pero que ninguna de ellas amarre un tema definido y ahí es uno de los asuntos serios todo sermón temático debe tener una columna vertebral que se vea que se vea que hay una especie de GPS que hay un sistema que va llevándote hacia la dirección propuesta se vea la columna